El motivo de esta convocatoria es para comunicaros que a final de temporada dejaré de ser jugador del FC Barcelona. No sé qué haré después del 30 de junio. Tengo claro que cuando acabe la temporada necesito descansar. Llevo cuatro años sin parar por culpa de las lesiones. Es lo que haré. Y después veremos qué pasa. Después de las dos últimas operaciones tan agresivas me cuesta recuperar el nivel que yo me exijo para estar aquí. Más de lo que pensaba. Más de lo que me dijeron los cirujanos. Por eso he tomado esta decisión. No lo dejo hoy. Quedan tres meses de competición. Los que me conocen saben que no me rendiré y lucharé hasta el final para intentar mejorar, ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Que me gustaría hacer una rueda de prensa a final de temporada. Despedirme de la gente que me ha acompañado estos 19 años. Quien quiera. Quien pueda. Presidentes, directivos, técnicos, compañeros, gente del club, periodistas, amigos, familiares. Ese día contestaré a todas las preguntas que me hagáis. Gracias.